Hola, hola, Austin. Feliz Navidad de parte de tus amigos de Latino 107 y de 107.1, la Z por acá, Eduardo Hernández, arroba Chuntillo. Muy contento de poder celebrar contigo esta fecha tan especial, la fecha de Navidad con un Face to Face VIP muy, muy especial. Gracias porque nos sigues en todas las plataformas. Te invito para que compartas este Premiere con tus amigos en Facebook o también en la Liga de YouTube. Compártelo en aquellos grupos de WhatsApp porque el día de hoy nos vamos a conectar donde nunca antes nos hemos conectado. Nos hemos conectado hasta Mazatlán para platicar con diferentes bandas. Nos hemos conectado hasta Miami para platicar con diferentes artistas. Pero ahora nos vamos a conectar hasta el Polo Norte donde vamos a estar platicando con el mismísimo Santa Claus. Y ya lo tenemos en pantalla. Santa, ¿cómo estás? Yo calienta el sol. Aquí en el Polo Norte. Muy bien. ¿Cómo estás, Chuntillo? Muy bien. Agradecido porque te tomes el tiempo. Sé que especialmente ahorita, a unas cuantas horas de la Navidad donde tú haces el recorrido, este maratón que haces, te tomas el tiempo por platicar con nosotros. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo están las cosas ahorita ahí en el Polo Norte? Están muy bien. Fíjate que hay un poquito de sol, pero aún así no deja de hacer mucho frío. Y mis duendes están trabaje y trabaje para llevar todos los regalos de todos los niños del mundo que han indicado en sus cartas. Pero por ahí tengo uno que otro travieso que la estoy pensando para llevarle todos los regalos. Bueno, durante este Face to Face VIP vamos a estar platicando contigo, mi amigo, mi amiga. Tú que vives aquí en Austin, en Round Rock, en Elgi, en Buda, en Flugerville. Nos vamos a estar conectando contigo para que platiquen tantito los niños, tanto como adultos, tanto como adolescentes y algún otro travieso platicar con Santa Claus. Santa, obviamente este año ha sido muy diferente. El sábado vimos una entrevista con el doctor Anthony Fauci. Él es uno de los doctores expertos aquí en los Estados Unidos que nos ha estado ayudando, dando recomendaciones contra este virus. Él dijo que hace un par de días, bueno, ahorita vamos a poner el clip. Él dijo que hace un par de días, hace un par de semanas, él visitó el Polo Norte para ir a vacunarte y que tú eres inmune. Aquí está el clip. Lo que yo hice hace un par de días fue tomar un viaje al Polo Norte. Yo mismo fui a ponerle la vacuna a Santa Claus. Medí su nivel de inmunidad y él ya está listo. Él puede bajar la chimenea, puede dejar los regalos y no hay nada de qué preocuparnos. Santa está más que listo. Y como ya no nos tenemos que preocupar por eso, Santa, obviamente tú estás más que listo. ¿Cómo te has sentido durante este tiempo? ¡Oh, oh, oh! Súper bien. Nada más me dolió el piquetito que me dieron aquí un poquito. Es por eso que soy inmune. Es por eso que estoy muy bien. Aparte, mi juntillo, yo te quiero decir, hay que alimentarnos bien. Tomar mucha vitamina C, mucha naranja, comer mucha guayaba. ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora bien fácil, mi estimado. Ahora uno puede encontrar en Google y buscar alimentos que tengan mucha vitamina C y así nos podemos entrar de lo que tenemos que tomar. No todo es refrescos de cola. No todo es tomar té. No todo es tomar otras bebidas. También hay que comer y tomar cosas muy sanas. Aparte ya de estar vacunados y no bajar la guardia. No creas tú que porque yo ya tengo la vacuna, no me voy a poner un cubrebocas. Porque me tengo que cuidar. Tengo que cuidar a mis duendes. Tengo que cuidar a todos. Porque si me cuido yo, cuidamos a los demás. Es lo que tenemos que aplicar todos los que están escuchando tu programa. ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, así es, Santa. Y alguien que yo sé que es muy trabajadora y que ha estado respetando todas estas recomendaciones y lo estricto que hemos estado es nuestra amiga Lorena, que ya estamos conectados con ella. ¡Oh, oh, 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 oh! Hola, Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, bien. Te veo muy contenta el día de hoy. ¡Oh, oh, 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 oh! Sí, porque ya se va a llegar Navidad. Exacto. Mira, Lorena. Veo esa sonrisa que no ha cambiado desde niña. La misma sonrisa. Cuando pensabas en esa noche tan especial. Cuando llegaban mis renos y llegaba yo con los regalos. ¡Oh, oh, 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 oh! Y, la verdad, siempre te portaste muy bien, Lorena. Pláticame de tu vida, Lorena. ¿Qué andas así? ¿Qué te dedicas? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Trabajo en limpieza? Todos los días, de lunes a viernes, de lunes a domingo, descansas. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta ir al cine? Bueno, ahorita no podemos ir al cine por el COVID, pero ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo podemos ver películas en todos lados? Sí. Trabajo de lunes a viernes, descanso sábado y domingo. Me la paso en mi casa, veo la misa por a través de Zoom, porque no podemos ir a la iglesia. ¿Qué piensas tú de esa gente que no se cuida y que no se pone el cubrebocas allá en Austin? Porque hay gente que no lo quiere poner. Pienso que eso no está bien. La gente tiene que tomar precauciones, porque el COVID sí existe. Está bien difícil ahorita la situación como estamos y creo que debemos quedarnos en casa, no salir. Así debe de ser. Tenemos que cuidarnos, porque si te cuidas tú, Lorena, podemos cuidar a los demás. Es muy importante y este día que llegue la Navidad, tenemos que pasarla en familia. Nada más nosotros en casa y eso sí, unos ricos tamalitos. ¿Tienes niños en casa? ¿Tu niño está estudiando? ¿Qué edad tiene? Mi niño tiene 10 años y sí, sí, está estudiando. Salió el viernes de vacaciones. Y todavía cree en Santa Claus, ¿verdad? Sí, él está emocionado que va a entrar por la chimenea de mi casa y le dice a mi esposo, pero no tenemos chimenea, dijo. Pero acuérdate que Santa es una magia que va a entrar a la casa por una ventana, dijo. Pero sí va a entrar. Así es. Oye, ¿tienes mascotas en casa? Te pregunto porque la última vez que entré a una casa, casi me muerde un perro muy grandote. Perro no tengo, solo tengo 5 gatitos. Ándale, los gatos no rasguñan, ¿verdad? No, son muy amorosos. ¡Qué bueno! Una pregunta. A ver, yo una respuesta. ¿Cómo le ha afectado a usted la pandemia? ¿Va a venir a darle regalos a los niños o no? Qué interesante pregunta. Pues mira, te voy a decir, Santa Claus es inmune al COVID, pero todos los duendes también se cuidan, porque es importante cuidarnos. Y realmente yo voy a ir a la tierra a llevar muchos, muchos regalos. Pero por eso quiero que todo mundo se cuide para que estén salvos y estén salvo a casa y yo les pueda llevar los regalos. Pero, la verdad, sí estoy un poco triste, porque hay muchos niños que sí se cuidan, pero los papás no. Y como que baja el cero y no contiene, y eso pues no aplica, ¿verdad? Es por eso que esta Navidad espero que muchas familias se la pasen muy bien. ¿Va a traer a sus ayudantes o va a venir solo? Voy a ir solo con mis renos. Con Rodolfo, que siempre le brilla la nariz. ¡Guau! ¡Qué bueno! Que los niños lo disfruten. Santa, gracias por tomar su llamada. Gracias por platicar con nosotros. Te tengo que preguntar, ¿cómo está la señora Claus? Sé que, obviamente, tienes mucho trabajo que hacer ahorita. Y si de por sí no tenía mucho tiempo ella para verte, porque está súper ocupado haciendo esta entrevista, te está ocupando más. Está muy bien la señora. Está muy contenta. Y, por supuesto, me está preparando lonche para el camino, porque ya sabes que yo, si no, ¿cómo no trabajo? Y, por supuesto, por eso estoy gordo, porque yo soy gordo flaco. Sí sabías eso, ¿verdad? Porque todos los años hago mucho ejercicio, porque me ha tocado que hay chimeneas muy, muy pequeñas, muy reducidas, y no puedo entrar. Pero, por eso, hago mucho ejercicio. Si supieras todas las cosas que me dejan a un lado del arbolito de Navidad. Galletitas, uno que otro molletito, otra que otra pizza. ¡Oh, oh, oh! Me tengo que cuidar, pero en el trayecto me tengo que llevar lonche. Y ya me está preparando mis alimentos favoritos. Y, por supuesto, y a ella también me está ayudando con los duendes, porque, ¿cómo se portan a veces mal los duendes? Dicen, ya hicimos esto, no nos falta otro. Pero es normal, es la emoción de la Navidad. Definitivamente creo que la emoción de la Navidad es lo que nos ayuda a todos, obviamente, a salir adelante con todo esto. Algunos de los niños, de los chiquitines, tienen algunas palabras, no muchas palabras, Santa, pero ya los tenemos conectados. Vamos a platicar con ellos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo se están portando? Bien. ¿Bien? ¿Por qué están tan calladitos? Ah, quiere decir que se portaron mal todo el año y tienen miedo que yo busque mis archivos digitales. ¿Paron mal? ¿Se portaron mal de una vez? Dicen, ¿sí o no? No, no. ¿No? ¿Cómo se llama tu hermanito que estás cargando? Él se ve muy travieso. Lolito. Lolito. ¿Lolito? ¿Raulito? Sí. Ok. Es que no los escucho muy bien porque estoy desde el Polo Norte y ya saben que el Polo Norte está muy, pero muy, muy lejos. Ya lloró, Raulito. No llores, Raulito. A ti sí te voy a traer regalo porque no es cierto. No eres un niño que se porte mal. Te portas muy bien. Y vas a ser un niño muy bueno. Santa, obviamente sé que especialmente durante este tiempo los duendes están trabajando mucho, mucho, mucho. ¿Cuál ha sido uno de los regalos que se te ha pedido más este año, Santa? Me han pedido muchos celulares. ¡Oh, oh, oh! ¡Muchos celulares! Y es bueno. La tecnología es buena. Pero lo malo es cuando nos la pasamos todo el día pegado en el celular. Es muy malo. Oye, sí, Santa. Yo digo que si seguimos así nos van a crecer los dedos y se nos va a enchoicar aquí el cuello. Sí, vamos a estar así luego de tanto estar viendo el celular. También me han pedido mucho bicicletas. Me han pedido valeros. Fíjate, valeros. Me han pedido yoyos, trompos, jueguitos novélicos. No me han pedido mucho, ¿eh? Eso me llama mucho la atención. Personajes de figuras, de idos. Y, por supuesto, muchas pelotas de fútbol. ¡Wow! Hay muchos de los niños que aún... Sí, sí, sí. Hay muchos de los niños, especialmente aquí en Austin, que les gusta mucho el deporte. Le gusta mucho el básquetbol, el fútbol americano, el vólibol, el fútbol soccer. ¿Cómo no olvidarnos del fútbol, de la pasión? Santa, tengo que preguntarte. ¿Acaso Santa ve el fútbol mexicano? Y si sí ve el fútbol mexicano, ¿tiene un equipo favorito? ¡Uy, buena pregunta! No le voy a la América. ¡Ah, qué bueno! Tampoco hay cruz azul. Le voy a las chivas del Guadalajara. ¡Chivas, chivas! Obviamente Santa Claus es un chiva hermano, porque siempre anda de rojo y blanco. Así es, por eso. Nada más que saludos a los americanistas que nos están escuchando y viendo. No se enojen. Algún día podría cambiar de opinión, pero por lo pronto estoy bien. ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, Santa, estamos recibiendo confirmación que ya tenemos acceso a otra casa donde vas a entrar, no por la chimenea, sino por videollamada. La casa de la familia Ayala. Nos conectamos con la familia Ayala. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ya me hiciste la carta, ¿verdad? Sí. Ya me enviaste porque, a ver, aquí tengo un monche de cartas. Ayala. Familia Ayala. Tu nombre, Yasmin Ayala. Permítame. Voy en la R. Ok, Yasmín, ya vi aquí tu carta. Qué bonita letra tienes, Yasmín. Gracias. Cero. ¿Cuál es tu materia favorita? Ciencias y a veces matemáticas. A ver, matemáticas. Te voy a hacer una pregunta de matemáticas. ¿Dos más dos? Cuatro. Cuatro. ¿Y le quitas dos? Dos. ¿Y más uno? Tres. Tres. Te la puse muy fácil. Ahí te va otro problema de matemáticas. Dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco sesenta y cinco menos trescientos cincuenta y cinco. ¿Cuánto es? ¡Oh, oh, oh! No te creas, estoy jugando. Yo sé que te gustan las matemáticas. Y por supuesto, el día que yo llegue, la noche más bien, a llevar tu regalo, te voy a pedir que te duermas temprano, Yasmín, para tú poder llevar tu regalo. Ok. Ok. ¿Ya tienes mis regalos? Ya los tengo. Ya los tengo. La mayoría ya los tengo. Pero a veces, a veces se me olvidan los regalos y me tengo que regresar al Polo Norte. ¿Cuándo te he quedado mal? No. No, ok. Es que ya estoy viejito. Ya sabes, tengo tantos años trabajando desde el Polo Norte, donde todos mis duendes trabajan día y noche para hacer toda la entrega de regalos posible. Imagínate, me tengo que ir más rápido que nunca para poder ir a llevar todos los regalos. Y a veces me toca casas donde hay muchas mascotas, pero tengo unos polvos donde no me van a ver que yo me pongo esos polvos mágicos y me desaparezco. Y los perros me andan buscando y andan ladre y ladre. Y yo, jo, 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 jo. Escondidote, escondidote. Una vez me tocó un gato que me quiso rasbuñar. Jo, jo, jo. Le dije, quieto, moreno. Quieto, gatito bonito. Porque yo soy Santa Claus y te vengo a traer un regalito. Y es por eso que los gatitos también no me hacen nada. Jo, 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 jo. Pero esta Navidad, ¿me vas a agregar galletas? Sí. ¿Sí? ¿Sabes cuáles son mis favoritas? No. No, todas. La que me quieras y dejar ahí con un vasito de leche. Te lo voy a agradecer porque me da mucha. Me he pasado haciendo ejercicio todo el año para agarrar condición física y poder entrar por las chimeneas. Porque sí, si no me pongo a dieta, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo entro? ¿Verdad? Muy bien, Yasmín. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia. Y recuerda, esta Navidad, mis mejores deseos. ¡Feliz Navidad, Yasmín! ¡Feliz Navidad! Yo digo que se portan muy bien aquí todos los niños en Austin, Santa, y están más que emocionados porque tú ya llegues. Muy emocionados. Y eso me gusta mucho porque es tanta la emoción que no se quieren dormir. Y los papás, ya duérmete. Mira, mi papá, ahorita viene Santa Claus. Ya duérmete. Es que lo quiero ver. No, no, no. No me pueden ver porque Santa Claus tiene unos polvos que desaparecen a cualquier persona y me desaparecen a mí y nadie me ve. Y es por eso que yo llego. Lo que batallo mucho es con las mascotas porque a veces me quieren morder. Eso sí, batallo. Ay, Santa. Pobrecito Santa. Cuántos rasguños de los gatos. Cuántas mordidas de los perros. Santa, ¿acaso ha habido alguna situación la cual tú te acuerdes cuando entraste a una casa? ¿Se te había olvidado que Juanito te había escrito que tenía una mascota que por favor tuvieras mucho cuidado? ¿Se te olvida y espantas al pobre perro? A veces se me olvida. Pero nos hacemos nuevo, luego amigos. Le doy un hueso o le aviento un ratón mecánico para que se vaya persiguiéndolo. El perro o un gato, también un gato mecánico. Y se van los perros persiguiéndolos. Y a veces se me olvida porque ya estoy grande y la memoria a veces me traiciona. Pero gracias a este celular me puedo ver dónde puedo llegar con GPS y todo porque hay que estar en la tecnología. Pero me estoy acordando, Chontillo, que una vez entré a tu casa y tu perro chihuahueño como ladraba. Oye, sí, mi perrito de Taco Bell, el pequeño chihuahuita que teníamos ahí en la casa. Y no, hombre, parecía alarma, nos despertó a todos. Pero recuerdo que mis papás llegaron inmediatamente y me dijeron que volviera a dormir, que volviera a dormir. Que nada más era el perrito que andaba de loco. Era un alarma andando. Pero no me mordió, nada más me echó un susto. Oye, Santa, lo que me encanta de, obviamente, toda la tradición navideña es de que no importa la edad, todos seguimos creyendo en ti. Y es el caso de Andrea, quien ya es toda una adolescente, pero ella sigue escribiendo carta a Santa todos los años. Andrea, nos conectamos contigo. Muy bien. Perfecto. Vamos al día. Ok, te dejo porque tengo una llamada con una niña muy guapa que se llama Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Mil disculpas. O sea, es que me están hablando desde la bodega. ¡Oh, oh, oh, oh! Está bien, Santa. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien. He esperado mucho tiempo para conocerlo. Oh, gracias, Andrea. Yo sé que el tiempo pasa volando. Y el tiempo nos hace seguir creyendo en la Navidad. ¿Verdad que sí? Sí, es verdad. ¿Y cómo te portaste este año? Yo veo que eres una niña muy dedicada y que a veces como que haces travesuras y reflexionas y dices, ah, caray, esto no va por ahí. Sí, yo creo que este año me he portado mejor que nosotros, pero porque he mal dado. Muy bien. ¿Te acuerdas de esas primeras travesuras? Sí. A ver, platícanos una. ¡Oh, oh, 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 oh! Hace como seis años, cuando estaba muy chiquita, a mí me gustaba mucho cocinar y rompí dos huevos y los puse en un vaso y nada más estaba jugando con ellos, no estaban cocinados ni nada. Y mi abuelita bajó de las escaleras y me preguntó qué estaba haciendo y obviamente no me quería meter en problemas, entonces le dije que estaba tomando agua y nada más me estaba viendo y me tomé los dos huevos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo es posible eso? Y ahí te encargo la pancita, no te hizo daño, obviamente. No. Muy bien, Andrea, pues qué bueno que puedo platicar contigo porque estoy desde el Polo Norte y qué padre que gracias a la tecnología podemos enlazarnos y platicarte todo un poco. Dices que sabes cocinar. Sí, más o menos. Más o menos. Ok, ¿sabes qué? Me gustaría que me dejaras en la mesa de la casa cuando yo llegue por la noche. ¿Qué le gustaría? Unos molletitos. Con frijoles, con chorizo y mucho quesito. ¡Oh, oh, oh, oh! Es que ya me van a dejar muchas galletas de todas las casas. Es por eso que quiero yo algo diferente. ¿Se podrá, Andrea? Sí, por supuesto. Yo le hago sus molletes. Muy bien, qué bonito. Gracias, Andrea. Que pases una feliz Navidad. Y por supuesto, los mejores deseos desde el Polo Norte. Muchas gracias. Adiós, Santa. Santa, obviamente no nos cansamos de este espíritu navideño. Y una de las maneras clásicas es la música. Durante muchos años se han escrito muchas canciones sobre ti. Pero te tengo que preguntar, ¿cuál es tu canción favorita sobre ti? ¿Y cuál es tu intérprete favorito? ¿Quién ha cantado sobre ti? Hay dos canciones. Una que cantaba Chabelo. La de Mamacita. Ya llegó Santa Claus. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonita canción! Y también otra canción de Santa Claus le dio un beso a mamá. Oye, Santa, ¿y esa fue una historia de verdad? ¿Podemos confirmar estos rumores de esa canción? Podría ser. Puede ser. A lo mejor. Tal vez. ¿Quién sabe? Saludos a Capulina que me está escuchando allá en el cielo. ¡Oh, oh, oh, oh! Santa, obviamente no nos podemos ir sin que sigas comunicándote con toda la gente de aquí en Austin, de Austin y sus alrededores. Te invitamos para que compartas esta transmisión. Te invitamos para que continúes con nosotros a través de las plataformas de Latino 107 y de 107.1 La Z. Tenemos a Alina, quien ya está conectada con nosotros. Ella ya va a entrar a la universidad y aunque ella no esté en casa, ella aparentemente está en un apartamento, en un dormitorio de la universidad. Ella aún te escribe cartas. Nos conectamos con Alina. Hola, Santa, ¿cómo estás? Yo muy bien. Con un poquito de frío acá en el Polo Norte. Allá, ¿cómo está el clima en Austin? También está haciendo un poquito de frío, pero no tanto. No tanto. ¡Oh, oh, oh! Acá estamos rodeados de nieve. Ya nos acostumbramos. ¿Te gusta la nieve? Sí, me encanta. Es muy divertida. ¿De limón o de sandía? ¡Oh, oh, 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 oh! Discúlpame, ando muy sencillo. Ando muy, muy sencillo el día de hoy. ¿Cómo te has portado, Alina? Yo siempre me porto bien, Santa. Siempre saco buenas calificaciones. Muy buenas calificaciones saca siempre. Pero no haces travesuras. ¿Travesuras? ¿No puedo creer que no hagas travesuras? No, ninguna. ¿Ninguna? A ver, voy a ver en mi detector de mentiras si es cierto que me estás diciendo mentiras. No. ¿Segura? Segura. ¿Segura, segura? Segura, segura. ¿Y la vez pasada que pasó algo que cuando sucedió a ti te regañaron? Ah, no fue tu culpa, ¿verdad? ¡Oh, oh, 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 oh! Oye, ya me hiciste la carta, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué más te gustaría que te llevara en esta Navidad? Mmm, me gustaría el nuevo iPhone. ¡Ándale! ¡Qué tecnológica! ¡Oh, oh, oh! ¿Cuál quieres? ¿El 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, o el 11, o el 12, o el 13? Que ya va a salir al mercado. Bueno, Santa, si tú ya sabes del 13, ese es perfecto. Mejor te llevamos el 12. ¡Oh, oh, 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 oh! Mejor, mejor. ¿Y qué más te gustaría? Ah, me gustaría una bicicleta. ¿Te gusta hacer deporte, me imagino? Sí, sí me gusta. Ok. Hay que tener mucho cuidado con la bicicleta. Sí sabes manejar, ¿verdad? Ah... ¿A qué edad aprendiste? Ah, como a los 16. ¿16 años? Muy bien. ¿Con llantitas o con sin llantitas? Sin llantitas. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo sé andar en bicicleta también. Me gusta mucho. Es un deporte muy práctico y muy bueno. Pero ahora con la pandemia, si vas a salir en la bicicleta, tienes que utilizar cubrebocas y que sea en un lugar donde no haya mucha gente fuera de tu casa. Ok. Ok. Sí, lo haré. ¿Cómo te has cuidado en esta pandemia? Ah, yo siempre mantengo la sana distancia y uso mi cubrebocas. Muy bien. La sana distancia es de vital importancia y, por supuesto, yo quiero recomendarte que le digas a todas tus amigas y a todos tus amigos por las redes sociales. Es más, agarra tu celular ahorita y mándale mensajes a todos. Estoy con Santa. Es más, toma una fotografía que estás conmigo para saludarlos. ¡Oh, oh, oh! No, mejor no. No tomes fotos. Mejor, este, mándales mensajes. Es que ando medio despeinado. Hoy amaneció un poco hippie. ¡Oh, oh, oh! Mándale mensajes en tu celular y dile, Santa me dijo que todo mundo debe de cuidarse del COVID, ponerse cubrebocas y mantener la sana distancia y, por supuesto, lavarse las manos. Corran el mensaje. Y así hacemos una cadena de mensajes positivos para todos cuidarlos y no bajar la guardia. Porque, ¡ay! ¡Cuántos niños! Y bajan la guardia. Sí, sí, lo haré. Por supuesto. Muy bien. Ok, Alina, me dio mucho gusto platicar contigo y, por supuesto, ver que sigues siendo esa niña buena desde que estabas chiquita, desde que estabas en la cura, desde que empezaste a recibir la Navidad. Y, por supuesto, a mandarme las primeras cartas. Y yo sé que siempre te has portado muy bien. Ok, gracias, Santa. Santa, ya te preguntamos sobre tu canción favorita sobre ti, pero te tengo que preguntar cuál es tu película navideña favorita. La película favorita navideña, la de Goma Lón, la de Niño de la Malcoquín. Es que yo soy bien malo para los títulos, pero es la historia de un niño que se queda dormido y se van todos de viaje a Europa. Y el niño, pues, se queda solo en casa. Y hay unos rateros que se quieren meter a la casa. Pero el niño era muy listo, un poco intrépido y no los dejó. Esa es mi película favorita. No, hombre, Santa, lo hubieras reclutado para que fuera duende con tanta astucia y tanta inteligencia para manejarse alrededor de su propia casa. Yo digo que hubiera sido un buen duende. De hecho, es mi asesor. Me aprendí mucho. Es mi asesor, guau. Para asegurarnos de que nadie entre al Polo Norte, ningún ratero entre para robar estos regalos para Navidad. Hablando de rateros, alguien quien quería conectarse contigo, Santa. Dije, no sé si deberíamos de comunicarlo. Tengo informes, muy buena fuente, de que él ha estado en la lista de los niños malos por muchos años. Pero el zorrillo quería platicar contigo, Santa. Vamos a comunicarnos con el zorrillo. Y perdón de antemano, Santa. Ay, perdóname. Ay, no, no, ese niño, ese niño. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Miren quién está ahí! ¡Eh, Santa! ¡Oh, cómo estás! ¡Hola, Santa! Aquí, el zorrillo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, zorrillo. No has cambiado nada. Sigues siendo el mismo travieso de siempre. ¿Qué onda con tu vida? No, pues ya sabes, Santa. Dicen que la juventud no se acaba, Santa. Y pues hay que se cotorrea siempre todo el tiempo, mi Santa. Así es. Mira, por aquí tengo un libro donde estoy viendo todas tus travesuras y todas las veces que te mandé carbón. No, no. Ahí muere, Santa. ¿Sabes qué? Sí lo usé y me metí una carnita asada. Gracias, Santa. ¿Tú o todo dar? ¡Oh, oh, oh, oh! Mira qué inteligente me saliste. Utilizas mis carbones para hacer carnitas asadas. ¿Por qué te portas mal, zorrillo? Santa. ¿Cómo te has portado en esta pandemia? ¿Cómo te ha tratado el COVID-19? Ah, Santa, pues la neta. Pues no muy chido, Santa. Pues como no seas, no puedes tirar relajo. Pues ahí tuve que me suscribir a una... Pues hay un canal donde una... Pues para ver más o menos entretenimiento, Santa. Y pues las morras ahí, pues me cuero mucho barro. Se me acabó. ¡Ay, zorrillo! No has cambiado. ¡Oh, oh, oh! Yo pensé que te hubieras conectado con muchas personas a través del Zoom para hacer meditación, para platicar de recetas de cocina. ¡Ah! ¿Y qué te gusta hacer carnes asadas? No, ya sé, Santa. ¿Pero para qué, hombre? Pues ya tengo con mi compa el Wysho, que él sabe cómo está todo el rollo. Ahí nomás le echamos un poquito de vironga y queda bien perrón la carnita asada, Santa. Cuando quieras te invito. Ok, pero no tomo mucho. No, pues... Pero sí me gusta comer carnada. No, pues, ¿qué tienes, Santa? Nomás con que traigas barro para cooperacha con eso, carnal. Ahí sí, sí, tú. ¡Oh, oh, oh! Yo con mi magia puedo mandar comprar una carnicería. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, Santa, eso es Toño! Oye, Santa, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Pues tengo una duda, Santa. ¿Cómo la vamos a hacer con todas las... con todas las morras, este... pues que se portan mal, mi Santa? ¿Cómo le haces? ¿Me puedes llevar tú, balonjó, para que yo la mande? Yo también les puedo castigar. No, 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 no. No andes haciendo cosas indebidas. No, 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 no. ¡Ah, no! ¡Chale, Santa! ¡Chale! Lo único que sí puedo reconocer en ti que te estás portando muy bien, aunque sea en forma virtual, no estás saliendo. Ya no estás yendo a la oficina, a la oficina bar. ¡Oh, oh, oh! Eso sí, Santa, eso sí, porque la neta sí me estoy cuidando. Creo que me agarra el COVID. Oye, pero, Santa, ¿sabes que tengo yo una... una cartita, Santa, que te hice para ver si me puedes traer este regalo para Navidad? A ver, ¿qué regalote quieres? A ver, a ver, a ver, sí, cómo no. ¡Ah! Pero, ¿cómo está, Santa? Ya dijiste que va a ser un regalote, ¿eh? Espérame, Antito. ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¡Oh, oh, oh, oh! La neta, a mí me gustan siempre los detallones. Así bien, perdón. Ok. Aguántame tantito, Santa. Muy bien, aquí te espero. ¡Oh, oh, oh, oh! Este zorrillo nunca cambió. ¡Listo, Santa! ¡Listo, listo, listo! Ya aquí tengo mi lista, Santa. A ver, soy todo oídos. ¡Ah! ¡Ok, ok! Bueno, Santa, yo sé como tú, tienes muchos poderes mágicos, entonces estoy pidiendo esto. Mira, Santa, yo quiero que si, por favor, en esta Navidad, como tú acabas dicho, me he portado muy bien y he sido muy buen niño, si me puedes traer una botella de caguama que sea bien, que siempre esté fría, mi Santa, pero que no haga que me duela mucho la mano cuando la agarro, tú sabes, del frío. O sea, más o menos que sea como Belinda, tú sabes, fría por dentro, pero bien caliente y sabrosa por fuera, mi Santa. Muy bien, ok. ¡Oh, oh, oh! Pides mucho, pero bueno. También me gustaría, mi Santa, un celular que sepa cuando la viejita, pues ya tengo mi viejita que me mantiene, Santa, y pues la señora, pues siempre anda ahí viendo todo ese rollo y si me agarra los videos, si me agarra las fotos y las conversaciones de las otras morras, pues me va a quitar el varo, mi Santa, y ya vamos a verla bien negra para el 21. Entonces, te quiero pedir un celular que automáticamente se borren todas las fotos y mensajes y videos de las otras morras cuando la viejita la agarra o que me pida cosas, así que lo haga automáticamente. También quiero pedirte, Santa, una tarjeta de gasolina para no tener que pedir prestado para la gas. ¡Ay, porfas! Que no se le acabe. Y luego también, ¿sabes qué? Me gustaría también, mi Santa, una señora bien sexy como esas de las loncheras, que me traiga lonche, así, pues cuando yo tenga hambre, pero pues la neta que no me cobre. O que si me va a cobrar, está bien que yo le pueda pagar con cuerpo, mi Santa. ¿Qué más quieres? Ah, no, pues ahora, Santa, eso sé que está bien difícil, pero yo sé que tú sí me lo vas a poder traer, mi Santa. Mira, quiero una muchacha buchona bien sexy y cirugiada, pero que no venga con bendiciones. Ay, no sea tampoco mamá luchona 4x4 y que no sea gorriona y que nomás, pues tú sabes, hombre, son morras, que no busque nomás a alguien que le esté patrocinando la peda, mi Santa. Ay, porfavor. ¿Todo quieres, todo quieres en esta Navidad? Sí, Santa, sí, Santa. Pues te digo, como es tú, me he portado de neta. Entonces, quiero, porfavor, que me tires paro con eso, mi Santa. ¿Qué dices? A ver, voy a ver aquí en la lista qué podemos mandarte. ¿Qué? Estoy viendo la compu. ¡Oh, oh, 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 oh! Ay, si quieres, la morra buchona que sea, este, pelirroja, no, 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 espérame. Híjole, con pelo negro. Soy yo. No, rubia, 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 santa, porfas. Aquí mi sistema dice que te voy a llevar nada más unos polvos mágicos para que te portes bien. Así de fácil. No, no manches, Santa. Y también te voy a mandar. Sí, y también te voy a mandar esa caguama sin alcohol. ¡Oh, oh, 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 oh! No, no manches. No, 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 me cae, el del monleta me tira más paro que tú, Santa. ¡Oh, oh, 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 oh! Es que yo estoy en el polo norte, zorrillo, no te vayas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Santa, no! Mira, ¿sabes qué, zorrillo? Me estás, me estás convenciendo. ¡Sí! Ok, te voy a llevar algo. ¡Ah! Un regalote bien grandote que te va a encantar. ¡Oh, oh, oh, oh! Y que te va a mantener sentado muchas horas con horas de diversión. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Un detallón. Ok, lo único que te voy a pedir que me dejes en la mesa de tu arbolito de Navidad. ¡Ajá! Un cabrito. ¡Órale! Una paleta de cabrito. ¡Órale! Ya con eso, perto grill mustard. ¡Oh, oh, oh, oh! Unas costillitas. Ya está, mi santa, ya rugió, León, ¿cómo no? Tú sabes que acá yo te voy a hacer algo bien perrón. Neta, mi santa, te voy a hacer una santa carne asada para que te pongas bien perrón y con tus cojitas y con tu cabrito, mi santa. Ok, ahí te voy a despertar para que convivamos un poquito. ¡Oh, oh, oh, oh! Como no, si ando crudo, pues ahí nomás tocas leve. Ahí tú, tú haces todo el rollo, ¿eh? Ahí me presentas unas muchachonas. ¡Órale, santa, ya digo! Que no se entere aquí. Que no se entere mi esposa, ¿sale? No, no, no le digo nada a la señora Claude. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, mi estimado sonrillo! ¡Pórtese muy bien! ¡Saludos! ¡Woo! Santa, antes de despedirnos, te doy muchas gracias porque platicas con todos los niños, con todos los adolescentes, con todos los adultos, con tu servidor durante esta Navidad. Te agradecemos por siempre traer el espíritu navideño contigo. Y por favor, este, recuérdale a todos los niños el dormirse temprano para que puedas llegar, el dejarte aquellos bocadillos, sea galletas, sea tamales, sea bolillos, este, recuérdale a todos, por favor. Así es, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy contento de haber compartido en las redes sociales, vía satélite desde el Polo Norte. Muy, muy contento. Gracias y, por supuesto, a todos los niños. Fuérmanse temprano, eh, porque yo me doy cuenta, voy a la Tierra, que no se quieren dormir. Hagan caso rápido. Es muy importante y, por supuesto, que tengan una feliz Navidad. Nunca dejen de creer en Santa. Santa siempre creerá en que hay niños buenos y van a cambiar el planeta. Muy bien, muchas gracias. Sigue teniendo ese corazón enorme y gracias por creer en la Navidad. Y, por supuesto, ¡Feliz Navidad!